Música Cuando terminé el colegio, tuve la suerte de ingresar a trabajar al colegio en donde había estudiado. Y desde muy joven me puse en contacto con la educación. Más porque venía de una familia donde mi abuela había sido directora de escuela pública y mi madre había sido una de las primeras en crear, en llevar adelante el jardín infantil. Un jardín infantil en aquella época, hace muchísimos años, era toda una novedad. Así que desde mi nacimiento estuve muy metido dentro de la educación y tuve la suerte de apenas terminar el colegio, empezar a trabajar en educación. En ese colegio, en el Colegio Cristo Rey, tuvimos mucho tiempo una ocupación. Nos preocupaba y nos ocupaban los alumnos que rendían por encima del sistema. El sistema escolar estaba basado para los alumnos que eran normales, es decir, que cumplían normalmente con las actividades. Y el otro nivel de interés eran aquellos que no cumplían. Pero, ¿qué pasaba con los talentos? La cantidad de músicos, escultores, pintores, periodistas, es decir, una cantidad de gente extraordinaria que se hacía en esa escuela, en ese colegio, y que no recibía ya, en su época de estudiante, ningún estímulo particular. Así fue que después de muchos años de investigar, nos dimos el tiempo de generar un instituto, un centro, que después se llamó el CDI, Centro para el Desarrollo de la Inteligencia, donde nos ocupamos exclusivamente del talento. ¿Qué podemos hacer con esos chicos que quieren ir más allá de lo que da la escuela? Y comenzamos a trabajar algunos programas, algunos proyectos, con una teoría. En aquel entonces empezaba a desarrollarse con mucha fuerza la teoría de las inteligencias múltiples que venía de la Universidad de Harvard. Una teoría que básicamente, y en resumidas cuentas, nos dice que tenemos como unas computadoras en red. Y algunos vienen con el procesador matemático más rápido, otros vienen con la memoria lingüística más ampliada, pero que básicamente somos una combinatoria de computadoras que funcionan en red. Y que la escuela debiera estimular todas. Nosotros, como yo siempre digo, construimos un autódromo, que era un lugar donde iban los chicos que tenían un motor especial, a desarrollarse un motor los fines de semana. Y lo hacían con mucho suceso, porque el punto fundamental de estos chicos talentosos era que al no encontrar en la escuela un espacio para poder desarrollar su motor, producía el problema propio de la energía concentrada. Yo siempre digo, un niño talentoso es como que te regale un Ferrari, el mejor auto del mundo, pero solo con una condición. Podés usarlo en el empedrado. No te sirve de nada. Entonces lo que hacíamos era construir los autódromos para que estos chicos pudieran darle muchísima velocidad. Y el otro punto importante era el ámbito emocional. Cómo lograr que estos chicos pudieran desarrollar al máximo sus capacidades conectivas, pero también sus capacidades individuales y sus capacidades personales. Y ahí nos encontramos que el hilo conductor y el eje de todo lo que ocurría con el talento pasaba por el cuerpo. Este habitáculo, este escenario, esto que nos lleva a todos lados, es el escenario en donde acontece todas las cosas que nos pueden pasar. El cuerpo era el elemento principal y fundamental asiento de las emociones. El cuerpo es el medio por el cual me expreso y me comunico. Y así sucesivamente hasta llegar al cerebro, que es el lugar donde proceso mis ideas. Con esto habíamos construido un método que daba mucho éxito para los niños talentosos. Así las familias que venían a trabajar con nosotros nos decían, pero bueno, ahora nuestros hijos, ¿dónde van? Y cuando empezamos dijimos, lo único que nunca vamos a hacer es abrir una escuela. Después de ocho años estábamos abriendo la escuela. Y ahí estábamos, con una escuela, con un colegio, con un método, con un modelo que se basa en el desarrollo de las habilidades cognitivas, las emociones, la capacidad de pensar. Y nos surgía siempre una preocupación y una preocupación. Decíamos, ¿cómo podemos hacer que este sistema que funciona, que ya estamos viendo que ayuda a los chicos a desarrollar su pensamiento, que el talentoso desarrolla su talento, ¿cómo podemos hacer que sea popular y de fácil multiplicación y extensión? Y fue ahí, a través de una amiga, Susana Ortiz, de la fundación en aquel entonces, Avina, me dice, hay una experiencia que te puede gustar. Y voy a Buenos Aires, al conurbano bonaerense, y me encuentro con un grupo de nietos de paraguayos que habían transformado un basural en una cancha de fútbol. Y le llamaron Defensores del Chaco, en homenaje a sus abuelos. Y descubro el potencial que tiene el fútbol para transformar la comunidad, para transformar el barrio, para transformar una comunidad del cono urbano bonaerense, de las más bélicas y peligrosas, en una comunidad próspera, en una comunidad educada, y todo eso a través del fútbol. Ahí es donde concebimos la posibilidad de juntar el fútbol y la educación. Y empezamos a desarrollar un proyecto, no solo para Paraguay, sino para toda Latinoamérica, que utiliza el fútbol como escenario de transformación social. Que utiliza el fútbol como el escenario para recuperar los espacios públicos y para, desde el aspecto lúdico, desde el aspecto de juego, desarrollar valores de convivencia democrática y para desarrollar principios que hoy están ausentes en la escuela. Así nace PartiDi, este programa que pretende educar, que pretende generar en las comunidades, en las canchas, en los barrios, pero tomando la vida misma, porque quizás el fútbol sea hoy el único lugar de encuentro que tiene nuestra sociedad. Cuando nos ponemos la albirroja, ahí nos sentimos todos paraguayos. Después, en general, en pocos espacios nos encontramos los paraguayos. Viendo el potencial de lo que significa entrar a un barrio con una pelota y lanzarla, automáticamente se convocan 80 pibes, 80 niños, que vienen de todas las edades, niños y hoy niñas, que están ahí por el solo hecho de que una pelota bajó. Entonces decimos, ya tenemos la convocatoria. No hay un solo proyecto que consiga tener tantos niños. Hay que trabajar muchísimo desde los otros proyectos. Además, lo que hace el fútbol, reúne, convoca. Viene el papá, viene la mamá, viene el abuelo, vienen todos. Entonces decimos, tenemos un espacio extraordinario. Y comenzamos a trabajar la idea de la educación dentro del fútbol. Porque una de las cosas que ocurre es que cualquiera de nosotros, para tener un concepto, necesita tener una imagen. Yo pongo rápidamente un ejemplo y digo, Navidad, ¿qué se representan? ¿Qué ideas? Múltiples ideas. Para algunos va a significar, inmediatamente al decir Navidad, va a tener el olor de la flor de coco. Otros, sin embargo, van a tener la terrible sensación agradable del aguinaldo. Otros, a lo mejor, tienen una sensación triste. Porque la Navidad está relacionada a un momento triste. Fíjense cómo el concepto automáticamente nos lleva a una imagen. Esa imagen automáticamente nos lleva a una idea y a una emoción. Es decir, el concepto es la sumatoria de una idea, una emoción y una imagen. El niño en la escuela no puede muchas veces imaginar lo que la maestra le dice. Después Gabriela va a profundizar con la cuestión de matemáticas, pero dice el problema en los libros. Marta tiene 10 años, su mamá María tiene 30 años. ¿Cuántos años tienen juntas? Y el alumno piensa, juntas, juntas. ¿Quiénes juntas? La mamá encima de la niña. ¿Cómo es eso? Juntas. No, ¿cuántos años suman entre las dos? Es decir, la escuela le propone cosas al niño que el niño no es capaz de imaginar. María tiene 12 manzanas, comió 4. Dice el niño que hace 3 días no come. ¿Cómo hizo María? Sin embargo, en el fútbol ponemos acá 5 jugadores y allá ponemos 10. Enseguida sale uno y dice, no se puede jugar. ¿Por qué no se puede jugar? Nosotros estamos menos. Ah, ¿y qué va a pasar? Y jugamos, y jugamos menos. ¿Y qué pasa? Pierden. Tienen la experiencia de estar menos. Y los otros la experiencia de estar más. Es decir, después el niño se puede imaginar lo que es menos, lo que es más y podemos construir. Es decir, a través del fútbol hemos construido un sistema que enseña a pensar. Y nosotros decimos, la maestra particular más barata del mundo para que esos niños que están en la plaza, que están en la calle a través del fútbol puedan desarrollar pensamiento. Y ojalá después puedan estar en la escuela. No queremos reemplazar a la escuela. No vamos a sustituir a la escuela. Le vamos a ayudar a la escuela para que esos niños puedan razonar, puedan pensar. Y pongo un ejemplo más de los muchos que podemos poner. Ley físico-química, Boyle y Mariot, dice, en una masa fija de gas, a temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Quién entendió la ley? Levante la mano. Nadie. Bien, repito, repito y escuchen. Atención, chicos. En una masa fija de gas, a temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Quién entendió la ley? Vamos a repetir todos. En una masa fija de gas. Repitan conmigo. Y así no van a entender. ¿Qué es esto? El pressing. En el fútbol, cuando un equipo sale a apretar al otro, ¿qué tiene el otro equipo? Menos espacio. Y si ahora retiramos el pressing, ¿qué tiene el otro? Más espacio. Esa es la ley. Más presión, menos espacio. ¿Quién entendió la ley? Todos. Todos. Este es el poder que tiene el fútbol. Porque está la motivación. Porque el niño está motivado. Y porque el niño va a poder representarse mentalmente lo que la escuela le pide. Este es el proyecto Partidí. Un proyecto que quiere juntar a los niños. El fútbol tiene reglas. No se puede jugar sin reglas. Intenten jugar y tocar con la mano. Enseguida. Te dicen, no se puede. El fútbol tiene reglas. En el fútbol hay acuerdos. En el fútbol hay emoción. Y si en el fútbol le agregamos la posibilidad de desarrollar el pensamiento, estaríamos colaborando con la educación del Paraguay. Muchísimas gracias. 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 Gracias.